Muévela, muévela cintura, muévela, muévela hasta que el día caliente y salga el sol Muévela, muévela cintura, muévela, muévela hasta que el día caliente y salga el sol Unos dicen pa' arriba, otros dicen pa' abajo Unos dicen pa' arriba, otros dicen pa' abajo Pero no comprendo este baile y yo te pongo a gozar Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Pero las mujeres dicen pa' abajo Pero las mujeres dicen pa' abajo Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Pero las mujeres dicen pa' abajo Pero las mujeres dicen pa' abajo Bueno, y esto se pone sabroso Esta noche me escapo y me voy a bailar Ya quedé con mi chica que la voy a recoger Van todos mis amigos y yo me voy a bailar Esta fiesta bonita no me la voy a perder Será que voy a bailar esta noche 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 Y ese es el sabor de mi tierra Uno va pa' arriba, otro va pa' bajo Uno va pa' arriba, otro va pa' bajo Y uno va subiendo, otro va bajando Y uno va subiendo, otro va bajando Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Pero las mujeres dicen pa' bajo Pero las mujeres dicen pa' bajo Esta noche me escapo y me voy a bailar Ya quedé con mi chica que la voy a recoger Van todos mis amigos y yo me voy a bailar Esta fiesta bonita no me la voy a perder Será que voy a bailar esta noche 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 Y esto está You is the king Uno va pa' arriba, otro va pa' bajo Uno va pa' arriba, otro va pa' bajo Y uno va subiendo, otro va bajando 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 Y uno va subiendo